Una bomba nuclear, soy como el aire La bomba nuclear, soy como el aire La bomba nuclear, soy como el aire La bomba nuclear, soy como el aire Soy como el aire, que revienta contra el mar Y va gritando contra el viento Rompiendo todos los esquemas de mi piel Una explosión de euforia y libertad Soy como el aire, que revienta contra el mar Y va gritando contra el viento Rompiendo todos los esquemas de mi piel Una explosión de euforia y libertad Recibimos ahora a Francia y el N. Bárbano ¡Gracias! 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 Venga, venga ¡hay que levantarse y bailar ¿eh! Venga, venga ¡hay que levantarse y bailar! ¡Gracias! ¡Gracias! Y con este temazo vamos a recibir a España y a Apolina de Lecina. Y con este temazo vamos a recibir a España. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Yo quiero que esta canción, esta canción no terminó Y yo, escuchando, te preguntaba, ¿qué es mi canción? ¿Qué es mi canción? Yo quiero que esta canción, esta canción no terminó Y yo, escuchando, te preguntaba, ¿qué es mi canción? Yo quiero que esta canción, esta canción no terminó Y yo, escuchando, te preguntaba, ¿qué es mi canción? Yo quiero que esta canción, esta canción no terminó Y yo, escuchando, te preguntaba, ¿qué es mi canción? Yo quiero que esta canción, esta canción no terminó Entre flores, pandanguillo y alegría Nació mi España, la tierra del amor Solo Dios pudiera hacer tanta belleza Y es imposible que puedan haber dos Y todo el mundo sabe que es verdad Y lloran cuando tienen que marchar Lo, 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 lo Que viva España Lo, 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 lo Que viva España Y vamos ahora con Rusia Y Lala Kramarenko Lo, 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 lo Y España es la mejor Y España es lo de lo lento O hablo ¡Gracias! 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 ¡Lala Kramarenko! ¡Gracias! ¡Recibamos ahora a Ucrania y victoria Ono Prienko! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a tener un receso de cinco minutos. Gracias.